La Unión Patriótica de Cuba crece y se consolida cada vez más. Ahora, mediante cursos de capacitación que se imparten con frecuencia semanal en las distintas células de la ciudad de Santiago de Cuba. Cuando un líder era capaz de producir un cambio, ¿verdad? Cuando era capaz de producir un cambio, este, esta posición, o sea, que producía, es la certeza realmente del liderazgo. Donde quiera que estemos, ser luz, ser estrella, ser líder. El presente es un curso que tiene como objetivo potenciar la capacidad de liderazgo de los activistas. Nosotros estamos asumiendo que es una responsabilidad, pero vamos a producir un cambio. La falta de visión de un líder puede afectar el crecimiento y desarrollo de las organizaciones. Sí, porque un líder sin visión sería una persona que no ve más allá de su nariz, como se dice. Y, por ejemplo, un líder que no tenga visión no ve que ellos deben de preparar más líderes, de tener seguidores, de sumar más gente a la causa. Y eso es un líder sin visión. Vamos a culminar la conclusión del curso. ¡A las armas valientes corren! Unidos en el amor, por una Cuba nueva, de libertad y derecho, ¡que viva la unión patriótica de Cuba! ¡Viva! ¡Que Dios bendiga a nuestra nación! ¡Amén! ¡Que viva la democracia! ¡Viva! ¡Abajo la doble cara y la doble moral! ¡Abajo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!